Profesiones Idioma filipino Mangapropesión Huicang filipino Soldado Sundalo Astronauta Astronot Cocinero Chef Abogado Abugado Carpintera Carpintero Mensajero Courier Barbero Mangugupit Científico Sientípico Sientípico Agricultor Magsasaka Pastor Pastol Diplomatica Diplomat Dentista 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 Médico Doctor Farmacéutico Farmacéutico Electricista Electrician Agente inmobiliario Agente ng real estate Filósofo 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 Fisioterapeuta Fisioterapeuta Fisiotherapist Futbolista 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 El periodista El periodista Mama Mahayag Juez Juef Jukom Enfermero Narse Narse Bombero Bombero Bumbero Arbitro Referee Karnicero Magkakatay ng karne Pelukero Tagapagayos ng buho Minero Manero Arkitekto Arkitekto Contador Tagapagtoos Ingeniero 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 Músico Music hero Maestro Guró Piloto Piloto Policía Polisar Psicólogo Psicólogo Artista 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 Sekretario Sekretaria Tsofer 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 Konduktor de taxi Driver Driver Nang taxi Mekanico 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 Interprete Tagapagsalin Sastre Sastre Sastra Plomero Plomero Tabero Tabero Veterinario 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 Mesero Waiter Pescador Magninista Biologa Biologist Embajadora Embajador Detective Tic 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 Nutricionista Nutresyonista Nutresyonista Pia Bajor Veterinario Pia Tic 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 Tic